Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y me complace acompañarlos. Una vez más son las 12 y 2 minutos de la tarde. El día de hoy nos levantamos con una nueva cifra récord en cuanto se refiere a los casos positivos por coronavirus en Puerto Rico. El Departamento de Salud reportó hoy la cifra más alta de casos positivos confirmados de COVID-19. Estos datos son el resultado de muestras tomadas entre el 11 y el 25 de noviembre. Hasta este momento como casos confirmados se suman 49.226, casos probables 1.452, casos sospechosos 40.027 y 1.076 muertes hasta este momento. Estos son datos hasta hoy 27 de noviembre de 2020 que están además registrados en la disposición en su página web que tiene el Departamento de Salud y el Sistema de Salud de Veteranos del Caribe y Laboratorios Privados. De esta manera además ya se empieza a reflejar que de los 78 municipios, 76 reportan una tasa de positividad mayor al 10% en casos activos de coronavirus, lo que hace que se ubique en color rojo según el semáforo epidemiológico que ha determinado diferentes colores para hacer referencia al riesgo de contagio en distintos lugares. Esto responde además a cifras otorgadas por el portal de Puerto Rico Public Health Trust. Los únicos municipios con una positividad menor al 10% son Maricao y Rincón. Maricao con 4,9% y Rincón con 9,1%. Sin embargo, Vieques tiene una tasa de posibilidad del 10% con dos casos positivos de COVID-19, mientras que en Culebra asciende a 12,5% con 6 positivos. Otros municipios con una alta tasa de positividad son Ceiba con 33,3% Ayuya, 30,7% Naranjito, 24,3% Guayama, 24,1% Guánica, 22,2% y Gurabo, 20,9%. Al 19 de noviembre la isla se encontraba en un nivel de riesgo naranja. De alguna manera la orden ejecutiva también respondía a lo que habían sido las recomendaciones tanto del tax form médico como de distintos expertos que también evalúan lo que es la parte económica del país. Sin embargo, sabemos que al ubicarse en color rojo el riesgo epidemiológico se requeriría un cierre total de actividades no esenciales y ordenarse en casa. Esto es lo que se sugiere cuando la tasa de positividad supera el 10% de la población de cada municipio. Según han determinado a los expertos y respondería las medidas a tomar determinadas por el semáforo, ¿verdad? Epidemiológico. Sin embargo, reportan problemas dentales en recuperados por COVID-19. Esta información la dio a conocer el New York Times, quien además dice que pacientes recuperados de COVID-19 reportaron problemas dentales luego de padecer la enfermedad. Entre esos problemas dentales se presenta pérdida de dientes, cambios del color en los mismos y encías más sensibles. Las personas que han sufrido caídas de dientes hasta este momento reflejaban que ocurría sin sangre y sin dolor, mientras que otras informaron sobre un aumento de sensibilidad en sus encías o en sus dientes. Sin embargo, los especialistas siguen investigando si ya estas personas sufrían de ciertas condiciones, ¿verdad? En el área dental antes de padecer la enfermedad, pero no descartan que pueda ser una de las consecuencias, ¿verdad? Porque hay un niño de 12 años, o reflejan el caso de un niño de 12 años que perdió una de sus dientes permanentes sin ningún motivo y aparentemente padecer la enfermedad resultante del contagio del SARS-CoV-2. Y en este momento, esto también forma parte del nuevo que se reflejan pos la pos COVID-19 o aquellas personas que han sufrido COVID-19. En la isla, fallece la tercera enfermera en una semana a causa del COVID-19. Puerto Rico perdió hoy viernes la undécima enfermera a consecuencia del COVID-19. La tercera en menos de una semana, confirmó el portavoz del Colegio de Enfermería, Julio Irson Ramos. Sara García era su nombre, una enfermera graduada con más de 20 años de experiencia. Murió esta mañana tras complicaciones de salud debido al padecimiento del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. García laburaba en el Hospital Auxilio Mutuo, específicamente en el Departamento de Medicina Radiológica, según informó Irson Ramos. Julio personas se preguntan para cuándo podría comenzar la vacunación en Puerto Rico. El Departamento de Salud informó recientemente que se espera iniciar su proceso de vacunación contra el COVID-19 en diciembre. El gobierno federal podría evaluar las primeras dos vacunas contra el COVID-19 durante el mes de diciembre. Algunos especialistas hablan que podría ser para mediados de diciembre, cuando se pueda conocer si esto sería posible o no, lo que activaría en Puerto Rico un protocolo para la distribución de este producto una vez llegue a la isla. El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó esto en conferencia de prensa junto a su equipo. En otro tanto, otro país que evalúa cómo va a ser la distribución de la vacunación y la aplicación a pacientes en riesgo y al personal de salud es España. Sanidad en España ya dividió a la población en 15 grupos que seguirán vacunando contra el coronavirus en tres fases. Las dos primeras serán entre enero y junio, la tercera se espera que sea para verano. Han explicado que la clasificación se hace atendiendo el riesgo de morbilidad grave, exposición al virus, impacto socioeconómico y la posibilidad de transmisión. Hasta este momento, el único grupo que ha sido detallado ha sido el primer grupo que serían los que recibirían estas vacunas. De esta manera se dice que afectaría o que incluiría a 2.5 millones de personas, entre los que cuentan residentes y personal sanitario.